Decenas de miles de Rohingyas refugiados en Bangladesh se manifestaron el domingo para exigir que puedan regresar a Birmania, de donde huyeron de la represión del régimen militar. Según la policía y los organizadores de las protestas, más de un millar de Rohingyas se manifestaron en cada uno de los 29 campos insalubres donde se asinan embarracadas hechas de lona, chapa y bambú. Unos 750.000 Rohingyas musulmanes huyeron de los atropellos del ejército en Birmania, país de mayoría budista, y buscaron asilo en 2017 en el vecino Bangladesh, donde ya había más de 100.000 refugiados víctimas de anteriores abusos. Los Rohingyas exigen obtener derechos de ciudadanía antes de regresar a Birmania. En marzo, Estados Unidos reconoció por primera vez que los Rohingyas habían sido víctimas de un genocidio perpetrado por el ejército birmano. La semana pasada, responsables de Bangladesh y de Birmania mantuvieron un encuentro por videoconferencia la primera vez en casi tres años para abordar la cuestión del repatriamiento de los refugiados.